Hey que tal gente, bienvenidos a un nuevo video en este canal, por fin tenemos las mejoras de festival o fútbol y una de las cartas que más me gustó de toda esta promoción es este Marcos Acuña, una sorpresa de verdad muy muy grata en el mediocampo uno de los mejores mediocampistas del juego con un potencial de verdad brutal que nos ofrece este Marcos Acuña tenemos unos 72 de estatura, una presencia física un poco engañosa porque el jugador pintaría para no ser tan físico pero créanme que si es bastante, bastante físico, elevado, elevado los work rates perfectos para un MC Box to Box 4 estrellas de filigranas con 3 estrellas de pierna débil y estadísticamente, creo que en sus pantallas lo que ofrece este Acuña de verdad es un maldito escándalo, 96 de ritmo con 97 de aceleración y 95 de velocidad de sprint triple 99 en posicionamiento ofensivo, potencia, tiro y tiros de larga distancia, 88 bastante decente de remate es una distribución prácticamente perfecta para este Acuña con 98 en visión, 99 de curva, 97 de pase corto y 93 de pase largo un drible brutal, de verdad yo tenía dudas con el tipo de cuerpo de este Acuña pero créanme que se mueve muy bien tenemos 95 de agilidad, triple, no, 499 en balance, control de balón, regates y con postura y un 97 casi perfecto de reacciones y defensivamente 99 entradas, 96 de intercepciones y 97 altísimo de percepción defensiva por último en lo físico, 99 energía y agresividad y 97 casi perfecto de fuerza para este Marcos Acuña por último en cuanto a los rasgos tenemos con estilo pase largo, tiro con pie exterior y regateador técnico pero bueno gente sin nada más que decir vamos a ver si este Marcos Acuña Fof de 98 puede llegar a convertirse no solamente en un mediocampista muy muy destacado como su premier versión Fof sino si se puede llegar a convertir en el mejor mediocampista de FIFA 21 y bueno gente que opino de este Acuña Festival de Fútbol de 98 a ver gente estaba dando spoilers en Twitter si no me siguen en Twitter ahí les dejo el enlace de mi perfil de Twitter en la descripción del vídeo gente porque por ahí ponemos contenido diario lo que va saliendo en FIFA y también voy dando ciertas sensaciones spoilers de jugadores que voy probando y lo que ponía en Twitter es lo siguiente usar estas cartas Fof mejoradas se siente como hacer trampa de verdad son demasiado buenas en absolutamente todo de verdad en todo son buenos y se siente muy fútbol total usar estas cartas porque son buenas en cualquier lado, hacen todo bien de verdad pero la carta que más me sorprendió que más abusiva se sentía de los Fof que probé que fueron cuatro, fueron Chilwell, fueron Militao, Llorente y Acuña es este Acuña de verdad es un maldito escándalo escándalo en todos los sentidos es sorpresa, no debería ser sorpresa porque yo desde la versión de 94 que fue la primera que salió les dije, esta Acuña es muy buena y es una sorpresa que yo no esperaba porque no había probado ninguna carta de Acuña y tenía el tipo cuerpo stock y ciertos detalles pero es que desde la versión base es muy bueno desde el primer video yo mencionaba que tenía mucho potencial, de verdad mucho, mucho potencial y yo lo que les puedo decir ahorita a lo mejor me estoy mojando un poco, espero que no pero para mí este Acuña está a un paso de ser el mejor box to box del juego a un solo paso, cuál es ese paso que Argentina gane la final y que este Acuña obtenga ese doble 5 estrellas porque en todo lo demás es brutal de verdad brutal este Acuña y vamos a ir apartado por apartado de las sensaciones que me deja este jugador apartado número 1, el ritmo se nota la diferencia del ritmo entre Acuña, el base 94 y este Acuña 98 no necesariamente y esto no es algo malo ¿por qué? porque si se fijan en toda la review bueno, en la gran mayoría de reviews de estas versiones FOV de las cartas van a ver una diferencia muy clara ¿cuál es esa diferencia, gente? los estilos de química yo la versión base la he recomendado con estilo de química de ancla y esta versión de 98 la recomiendo con estilo de química de básico ¿por qué? porque con el básico llevas al límite el ritmo de este Acuña cosa que hacías antes con el ancla y tienes boost en todos los demás apartados que créanme sí se nota porque es muy bueno este Acuña así que el ritmo sigue siendo perfecto con el estilo de química de básico apartado número 2 movilidad lo mismo que dije con la versión 94 que a mí me sorprendía porque este Acuña tiene un tipo de cuerpo stocky se mueve delicioso de verdad delicioso este Acuña es perfecto en el drible y más cuando lo sumas con ese tipo de cuerpo más cuando lo sumas con esa agresividad con esa fuerza es de verdad bien complicado quitarle el balón a este Acuña van a ver por ahí algunos clips donde Acuña está un poquito más en la banda y no le pueden quitar la bola es muy muy complicado quitarle el balón jugar de espaldas con este Acuña es delicioso vean cómo se gira lo fluido que es es perfecto este Acuña más perfecto de lo que ya era antes el tiro una mejora muy buena con este Acuña metimos dos goles con este jugador que pudieron haber sido más en caso en un caso que hice un tiro muy muy despacito colocado lo hubiera hecho más fuerte o lo hubiera hecho tiro con potencia pero en posicionamiento en potencia tiro en definición se siente muy bien este Acuña y la pierna débil es ahí donde se podría ver beneficiada porque podría ofrecerte más en la definición con este Acuña más de lo que ya ofrece en estos momentos la distribución perfecta con este Acuña ningún problema igual que con la carta base no hay problema no hay problema con la distribución de este Acuña y defensiva y físicamente un maldito escándalo de verdad se lleva todo todos los divididos se los lleva por ahí van a ver un clip que es de los últimos donde nos llevamos como tres balones seguidos que quitar el balón Acuña le queda el rebote al rival volví a quitar el balón Acuña le queda el rebote al rival y volví a quitar el balón Acuña quita muchísima bola muchísima desde la primera versión no hay ninguna sorpresa gente no estoy tratando no estoy vendiendo humo no estoy diciendo algo que yo no haya dicho desde la versión base con esta Acuña de verdad es buenísimo buenísimo es un maldito escándalo defensivamente quita muchísima bola y físicamente con ese tipo de cuerpo stocky llevas al límite la estatura de esta Acuña que normalmente no sugeriría que fuera tan bueno físicamente pero créanme es muy muy bueno físicamente este Acuña no sé qué más decir con este jugador está a un paso de verdad a un paso de ser el mejor box to box del juego no voy a decir medio campista porque está Vieira que ofrece otro tipo de funcionamiento pero box to box de verdad Gulita es el único que podría estar ahí pero son muy diferentes como un box to box fácil de usar por así decirlo 1-4-3-1-2 no encuentro ninguno que pueda ser mejor que este Acuña en este momento con el potencial de doble 5 con ese doble 5 no encuentro ninguno que pueda superar a este Acuña porque de verdad es muy bueno muy pero muy bueno es demasiado abusivo está demasiado roto es demasiado efectivo en todo y es un jugador que definitivamente recomiendo para competitivo y bueno gente ya para terminar con este video que opino de este Marcos Acuña Festival of Football es un maldito escándalo este jugador de verdad es que no sé ni cómo decir o sea no sé cómo tratar de decirles algo que no haya dicho este Acuña porque es muy fácil describirlo es un mediocampista casi perfecto es muy pero muy bueno en todo de verdad todo lo que hace es un jugador que no solamente recomiendo para Liga Santander no es un jugador que recomiendo si tienes el equipo más caro del juego cómprate esta Acuña de verdad es muy bueno es súper efectivo en absolutamente todo lo que hace y lo único que necesita para ser perfecto es ese doble 5 estrellas es lo único que necesita este Acuña para estar hasta arriba hasta arriba de verdad en FIFA 21 es así de bueno de verdad y lo tengo diciendo desde la carta base es demasiado bueno es un maldito escándalo es muy efectivo este Marcos Acuña calidad precio yo sé que cuesta un millón yo sé que es mucho más caro que la versión base cuando le hice la review pero pagar un millón de monedas por un mediocampista que tiene este rendimiento incluso niveles muy muy altos porque el jugador también se usó contra un rival de 2330 y pico puntos y no hubo ningún problema el rival tenía una Acuña precisamente un Bruno Fernández Totti y no recuerdo quién era el mediocampista defensivo y no hubo ningún problema en el mediocampo con este Acuña disputa todo gana todo y es muy efectivo en todo un millón de monedas por un jugador así se me hace un precio no voy a decir barato pero bastante razonable y un precio que yo o una cantidad de monedas que yo recomendaría gastar en caso de que busques un mediocampista de esta categoría hablando de los apartados individuales de este Acuña no hay mucho que decir gente el ritmo es un 10 con el estilo de química de básico es lo que te permiten las mejoras utilizar otros estilos de química que mejoren todo en un jugador 10 el drible muy sorpresivo el drible este Acuña porque yo con el tipo de cuerpo tenía mis dudas pero desde la versión base es un 10 el drible se mueve muy bien este Marcos Acuña y lo mismo se puede decir de la distribución es perfecta para un box to box nada que pedirle si acaso igual que con el tiro la situación de la pierna débil a lo mejor en ciertos escenarios te afecta por ahí vieron un clip donde vuelo el balón con este Acuña y con las 5 estrellas de pierna débil puede que este tipo de escenarios no pasen mucho es el único detalle que tiene este Marcos Acuña y por último lo defensivo y lo físico 10 es muy bueno llevas al límite son unos 72 yo sé que un jugador con unos 72 no tiene derecho de ser así de físico así de bueno pero en el caso de Acuña lo es se puede ver al tipo de cuerpo no lo sé pero es muy muy efectivo defensiva y físicamente lo puedo llegar a recomendar como un MSD en una 4-4-2 sin problema pero obviamente la mejor posición para este Acuña en mi opinión es como box to box la mejor manera de describir a este Marcos Acuña FOF de 98 es que está a un paso de ser un box to box absolutamente perfecto en FIFA 21 es demasiado bueno es demasiado efectivo no encuentro una contra más que la pierna débil con este jugador es un maldito escándalo todos los balones divididos te los vas a llevar todas las jugadas de transición lenta las vas a hacer bien con este Acuña todas las situaciones de drible cerrados las vas a hacer bien con este jugador es demasiado bueno este Marcos Acuña y definitivamente es un jugador que recomiendo para cualquier equipo de cualquier liga de cualquier nivel porque es muy muy bueno y está a un solo paso de ser perfecto si les gustó este video no olviden darle like y sobre todo suscribirse al canal activar la campanita para que no se pierda ningún video que suba en este canal gente se vienen muchas pero muchas reviews de FOF aquí en el canal voy a tratar de hacer la mejor cobertura posible de estas cartas porque mañana se viene el equipo 2 también de Summer Stars así que va a estar muy apretado muy interesante el itinerario de los próximos días activen esa campanita para que no se pierdan los videos y también les recuerdo que hay directos todos los días a través de Twitch a las 6 o 7 de la tarde hora México los invito a formar parte de esta comunidad y les dejo los enlaces de mis otras redes sociales Twitter, Instagram y Discord al igual que las redes sociales de Essentials Gaming en la descripción del video por el video eso sería todo y nos vemos en el próximo video